Claudia Hernández, ¿de en dónde correr? ¿De dónde nos visitas? Del Distrito Federal. Oye, ¿ya habías tenido la oportunidad de correr Maratón Lala? No, es la primera vez. ¿Qué te pareció? Me gustó mucho, la gente muy cálida y pues se motivan a seguir adelante. ¿Cumpliste con tu meta? ¿Cuál fue tu tiempo? Mi tiempo fue 4.43, le subí un poquito, pero estoy bien, estoy tranquila porque hacía mucho calor, estaba bien, me gustó. ¿Regresarás a Lala 2016? Sí, claro, me gusta mucho la organización, las porras, la gente alentándote, todo. Muchas gracias. Gracias. Me llamo Mixley y soy del equipo Galuzas de Magalé. ¿Cómo te sentiste en esta edición 27 Maratón Lala? Pues al inicio del recorrido muy bien, pero ya los últimos kilómetros como muchos pagamos la factura y ahí andamos sufriendo. ¿Hiciste los tiempos planeados? No, la verdad me subí en el tiempo que yo deseaba, pero pues lo importante era llegar. En cuanto al tema del recorrido con la gente, ¿cómo lo sentiste a todo a largo de estos 42 kilómetros? Pues prácticamente en todo el recorrido sentí apoyo de la gente. De hecho, cada vez que veía a un grupito de gente, yo sentía que eso me formaba una sonrisa en el rostro. Ok, bueno, por ahí dices que estás esperando el lugar del lagunero. ¿Cuándo se te pudiera confirmar eso? Pues voy a esperar a las listas preliminares. Lo más seguro es que salgan hoy en la tarde. O si no, dentro de 10 días prevé a los laguneros y es cuando ya se va a saber bien bien. Ok, muy bien. Muchas gracias. Héctor Zavala Cardiel. Soy del equipo de colaboradores de Lala. ¿Cuántas ediciones de Maratón Lala has corrido? Este es el tercero, pero ya llevamos 5 maratones. Por ahí les tienen una categoría especial. ¿Te has logrado colocar? No, hasta ahorita no, pero estaremos luchando para ello. Pues tú como gente de casa, ¿qué opinas de este evento? No, maravilloso, maravillosa la gente. El recorrido, todo. Sin la ayuda, sufrí varios calambres. Sin los voluntarios, esto no podría ser posible. Un niño que te da un chocolate, hace que el corazón te llene de alegría. ¿De las corras o peguiando desde el primero hasta el último? La gente en Lerdo me dejó sin palabras. Una señora bailando con tacones, taconazos y todo. O sea, te dejan sin aliento. Gente que venía de fuera se queda sorprendida al ver a la gente de la comarca como somos. Pues a seguir transmitiendo esto que hace Lala. Claro que sí. En redes sociales, en todos lados, con amigos, para seguir haciendo esto más grande todavía. Por ahí también vas a esperar tu participación en 2016. Claro que sí, claro que sí. Y nos estaremos preparando más duro para mejorar. ¿A quién le dedicas este carrero? A toda mi familia, a toda mi familia y a cada persona que estuvo ayudando en las calles. Ok. Muchas gracias. Muchas felicidades. Hasta luego. Mi nombre es Esteban Solís Castro y vengo del equipo de Corre Iscali. ¿De dónde nos visitas, perdón? De Cotitlán, Iscali, Estado de México. ¿Es la primera ocasión en que te das cita aquí a la comarca Lagunera? Sí, de hecho es la primera vez. Ya este es mi cuarto maratón. ¿Cómo sentiste el recorrido a la gente? Pues la verdad el recorrido estaba muy fácil y sentí mucha energía en la gente. Nunca había sentido tanto apoyo. La gente era muy empática. Siempre estuvo apoyándome. A pesar de que no me conocían, ellos se portaron muy bien conmigo. ¿Y en qué parte del maratón se te hizo más complicada? Híjole, del 39. Del 35 me fui súper bien. El 39 ya sentía que ya no podía. ¿En qué ciudad te sentiste más cómodo, Lero, Torreón, Gómez? Híjole. Pues el 17 me gustó mucho. El 17 al 21. Ya del 30 en adelante pues no... Me gustó la parte donde está la zona residencial. ¿A quién le dedicas esta competencia? A esta se la dedico a mi mamá, a mi familia y a mi equipo de Corris Cali que siempre me ha apoyado. Muchas gracias. Moisés Abram, Ayala Ramos de Monterrey y soy del equipo de Club Tlalos de Agua y Renaje de San Nicolás de Monterrey. ¿Cuántas ediciones de maratón Lala te ha tocado correr? De hecho estoy feliz. Es la primera vez que vengo a visitar aquí la Comerca Lagunera. Increíble. O sea, me lo habían platicado tantas veces que no me la podía perder este año. Y la verdad, mil felicidades a toda la gente que va a apoyarnos ahí de todo el recorrido. La verdad, muchas gracias y vuelvo, si Dios quiere, el próximo año. Por ahí, platícanos un poquito de los comentarios que hayan recibido o cómo tú invitas a la gente a que se presenten en maratón Lala. Sí, no, pues este, que la gente es muy cariñosa, apoyen casi todo, todo el recorrido se puede decir. Este, muy buen ambiente, el circuito pues no está nada pesado, este, especial para hacer buenos tiempos. De hecho, a mí, gracias a Dios, acabo de romper mi marca, como decía, supera mi marca. Este, gracias a Dios hice cuatro horas doce y pues espero el otro año igualarlo o hacer mejor tiempo. ¿A quién le dedicas esta competencia? Pues a mi familia, que gracias a Dios, este, que me apoyan, este, que saben que tanto que me gusta. Y este, y pues bueno, primeramente a Dios, que es el que nos da la salud. Muchas gracias. Gracias. Tu nombre, por favor. Verónica Chacón. María Luisa Lara. Ramón Rincón. Cevito del Ocho, Luis Espino. Alan Álvarez. Este, ¿qué tiempo hiciste? Eh, cuatro treinta y tres minutos. ¿Fue el tiempo que tenías pactado? Eh, sí, eh, superé mi récord del año pasado. No es mi mejor tiempo, pero mejor el del año pasado. Eh, ¿qué número de maratón es el que estás corriendo? Es el primero, mi primer maratón. Este, tu graduación de maratón, ¿no? Sí. Este, ¿qué tiempo hiciste? Creo que cinco horas. Eh, ¿cómo te sentiste en el recorrido? Mmm, muy padre. El ambiente de la gente te motivó un chorro. Ok. Eh, este, ¿tú qué tiempo hiciste, Chavo? Yo hice tres cuarenta y siete. Eh, ¿era el tiempo que tenías planeado? Mmm, pues sí, iba a ser tres cuarenta y dos, pero no se pudo. Me, 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 me salió de una lesión y ya será el próximo año, si Dios quiere. Eh, por ahí de los personajes ya más conocidos en las carreras, ¿no? ¿Cómo sentiste el trayecto? No, una fiesta. No, no, sufrí mucho, pero sí lo disfruté al máximo. Eso, a eso viene uno, a pasarla bien y Dios quiera el próximo año, así sea. Eh, tú como lagunero, ¿qué le dirías a los corredores para invitarlos a que se den cita a esta, que es la máxima fiesta lagunera? Pues que es una, un deporte muy agradable, ¿verdad? Muy familiar, para que se vengan, ¿verdad? Pues uno se divierte mucho aquí en esta, es una fiesta muy padre, ¿verdad? Para que se animen, empezar de poquito a más. ¿A quién le dedicas esta competencia? Eh, esta competencia se la dedico a la memoria de mi mamá, que acaba de fallecer ahora en agosto. Este, ¿cómo invitarías tú a la, a la gente de otros puntos? ¿Ustedes que andan también recorriendo otras plazas? Bueno, mira, regularmente viajamos mucho, el club de locos por correr, este, y somos algo reconocidos, ahí es el momento en que nosotros los invitamos a que vengan a esta fiesta, que es el, es el mejor maratón del país. Este, ¿a quién le dedicas tú este maratón? A mi marido, que siempre me dice que no puedo y siempre le cayó la boca, que puedo. Muchas gracias. A ustedes. Eric. Eh, ¿de dónde nos visitas? De Querétaro, venimos de Querétaro. Eh, ¿cómo se llama el club? Libres. Libres, este, ¿su nombre? Arturo Capitán, servidor. Eh, ¿qué le pareció el recorrido? Fabuloso, sin embargo, el clima a ver si nos pegó. Ok, este, ¿qué fue lo que te contaron de Maratón Lala? Pues que está muy fácil, plano, íbamos a mejorar muy bien el tiempo, hasta de media hora, ¿no? Pero sí está pesado, sobre todo por el clima, pero muy padre, eh, la gente excelente, es lo mejor, eh, la gente. Eh, ¿quién es su nombre, perdón? Yolanda Muñiz, a tus órdenes. Eh, ¿qué edición de Maratón es la que está corriendo usted en esta...? Ah, es la segunda vez, es la segunda vez que vengo. A Lala. A Lala. ¿Y maratones cuántos llevan su casa? No, 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 dos, nada más. ¿Exclusivamente? Sí, 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 sí. Este, ¿por qué, por qué se decidió a...? Bueno, porque nos han comentado que es de los mejores, eh, es de los mejores precisamente por el piso, que es plano. Ok, ¿cumplió su meta? Pues no, pero ya estamos aquí bien contentos. Ramón Olvera. ¿A quién le dedicas a este maratón? Ah, pues a mis coaches. Este, ¿nombres? A Germán Silva, a Sandra Guevara y a José, que son mis coaches. Por ahí, pues, ¿cuánto tiempo te estuvieron estirando las orejas para...? No, pues mucho. No hice el tiempo que tenía planeado hacer porque, pues por varias circunstancias, pero voy a regresar el próximo año. ¿Tu nombre? Lulú. ¿Regresarás a Maratón Lala? Ay, no creo. ¿Por qué? Ay, no, porque ahora sufrí mucho. Este, el trayecto, ¿qué te pareció la gente? No, ya, de hecho ya había venido, pero, no, a lo mejor no regreso. A lo mejor ahora sí, fue mi último aquí. Voy a buscar por otro lado. Ok, ¿usted...? Yo me llamo Alejandro Blandina Fernández de Lara, este, fue mi maratón 25, exactamente este, y es el cuarto maratón que hago aquí. ¿Y cuál es su experiencia, Maratón Lala? Es excelente. Aquí se recibe a uno con gran, este, candidez, con gran alegría. La gente es muy emotiva. Es uno de los mejores maratones aquí que se organizan en este país. Ok, muchas gracias. Eh, no de nada. Gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¿De dónde nos visitan? De Ciudad Victoria, Tomolipas. Eh, ¿ya habías corrido maratón? Es mi primer maratón. ¿Primer maratón de tu carrera? Sí, en mi carrera. Este, ¿cómo te fue? No, pues quedé encantado, o sea, volveré a correrlo todas las veces que yo pudiera. Este, ¿cumpliste tu meta en cuanto a tiempo? No me importó tanto el tiempo, me importó disfrutar el maratón, y lo disfruté mucho. Ok, ¿y tu nombre? Kenia. Este, ¿tú cuántos maratones llevas? Dos, pero es mi primer Lala. ¿Sí? ¿Y con qué sabor te quedas de maratón Lala? No, pues bien padre, sí regreso el próximo año. Este, en cuanto a haber terminado, ¿a quién le dedicas esta competencia? Pues a mis papás. Sí, a este maratón me pudieron acompañar, pero pues a ellos les debo todo. ¿Tu nombre? Edgar. Edgar, ¿cómo se llama el club, perdón? Paso a paso, de Tamaulipas. ¿Regularmente se enfocan en maratones, en carreras cortas, o cómo es la función del club? Se enfoca más que nada en juveniles y las metas que cada quien tiene. Y conforme a eso, el entrenador te va dando tu plan de entrenamiento para que cumplas tus metas. ¿Quién es el entrenador de ustedes? César Rodríguez Castañón. Y, pues, ¿con qué dividendo le llegan a César? Bueno, muy buen entrenador. ¿Sí? Sí. ¿Ustedes cómo se sintieron a lo largo del trayecto? No, pues, bien a gusto. La ruta está súper padre y todo el ambiente que tienes no tiene mucha explicación porque es muy padre. Te alientan muy bien. ¿Tu nombre? Jesús. Jesús. ¿Qué parte del recorrido fue la que más te agradó? Más en el kilómetro 10. Había más ambiente, la gente muy afectuosa. Bueno, en todo el recorrido, pero fue donde se disfrutó más. En todo el recorrido, la hidratación también estuvo muy padre. El ambiente que ponen, todo lo que es el Maratón Lala. Ok. ¿A quién le dedicas tú el maratón? A todos los que me apoyaron, a mis compañeros y a mis amigos. Son mis amigos. Todos. Ok. ¿Tu nombre? Felipe. Felipe. ¿Ya habías corrido maratones? Es mi primer maratón. ¿Cómo te sentiste? La verdad, muy bien. Está muy padre el maratón y me quedo con el mejor sabor de las bocas que podría. Si te tocara invitar a la gente, maratón, hazlo para el siguiente. No, pues claro. La verdad, es mi primer maratón y a lo mejor dicen que cómo voy a conocer a los demás, pero está muy padre el ambiente, la ruta, todo en general. Pues que se vengan. ¿A quién le dedicas? A mi mamá principalmente. Muchas gracias y muchas felicidades a todos. Gracias a ustedes. Rebeca Pasillas. Elena Pener. ¿Qué les pareció el maratón, Lala? Ay, muy, muy organizado. Una experiencia inolvidable. Magnífico. El recorrido, ¿qué nos puede comentar de él? Muy suave, es mi primer maratón y híjole, no, no. Muy bien, muy bien organizado. ¿Qué número de maratones para usted? Es mi tercera participación. A mí me encanta el maratón, Lala, porque la gente es hermosa aquí en Torreón. Este, las porras, o sea, ¿no? Genial. ¿Cumple sus objetivos en cuanto a tiempo? Pues siempre quiere uno mejorar, ¿verdad? Pero, no, o sea, sí, en realidad sí. O sea, es un hobby y lo disfruto haciendo excelente tiempo o no. O sea, pues sí, estoy satisfecha. ¿Con qué parte del trayecto se quedaría? ¿Con qué parte del trayecto? Kilómetro aproximado que he llegado. En el 5 me sucedió esto, en el 15, en el 20, en el 100. No sé, la verdad no sé. O sea, fueron, o sea, más bien nos basamos en toda la porra, no sé qué. O sea, me encantó toda la carrera. Estoy muy contenta y lista para la siguiente. ¿Regresará a Maratón, Lala? Sí, claro que sí. A mí me fascinó. Esas porras me dieron ánimos de seguir adelante. Yo me llevo los 42, no sé, cada kilómetro. Le di muchas ganas, ¿no? Le eché muchas ganas. ¿A quién le dedica este maratón? A mi padre que tiene cáncer. Cada paso que doy es para él, que se cure pronto. ¿Usted a quién le dedica su maratón? Ay, pues a mis cuatro hijos, a mi marido, a mis papás. Sí, claro que sí. Bueno, muchas felicidades y los esperamos el año. Muchas gracias. Karen Saucedo. ¿De qué club? Room for Fun. Oye, platícanos tu experiencia en Maratón, Lala. Ay, no, inolvidable. Es el primero y una cosa maravillosa. Este, si tuvieras que quedarte con alguna parte de los 42 kilómetros, ¿con cuál sería? El apoyo de la gente. El apoyo de la gente. Este, ¿cuál fue el momento más crítico de tu maratón? Ah, el 40, me acalambré y bajé de ritmo. Oye, este, bueno, al ser lagunera, este, pues ya lo habías vivido, ¿no? El maratón de cerca. Sí. ¿Qué se siente vivirlo de esta forma? Ay, diferente. Mejor, o sea, que el año pasado estaba de espectadora y un año después, aquí estoy. Oye, ¿cuál fue tu preparación? Este, ¿seguiste el plan de entrenamiento de Lala? De Lala. Sí, de verdad, no, de Lala. Fue con eso. Este, ¿fue complicado o...? Poquito. Por los tiempos, sí. Ok. Este, ¿volverás a correr en 2016? Si Dios quiere, sí. Aquí estaremos. Oye, ¿a quién le dedicas este primer maratón? A mi familia y a mis amigos. Ok. Muchas felicidades. Gracias. Mi nombre es Eric Sotomayor Ruiz. El club El Siglo, Siglo de Torreón. Oye, este, ¿qué número de maratón es el que estás corriendo en este mes? El, el, espérame, el cuarto maratón. Oye, ¿cómo te sentiste en este maratón Lala 27, tus primeras impresiones? No, pues, excelentemente bien. Este, es un maratón para mí que es muy importante porque se lo dediqué a mi papá por sus 81 años en vida. Pues, precisamente, ¿no? Esa motivación pues también te hace redoblar esfuerzos y llegar a la meta para podérselo ofrecer completamente. Así es, este, pues, es una satisfacción que no tengo palabras para decir, o sea, es una manifestación que se siente muy enorme. Este, pues, los invito para, para que lo hagan. Oye. Que no tengan miedo. Por ahí, pues, la entrega de la, de la gente a lo largo del trayecto es total. Pero tú al ser, por ahí, personaje, pues, identificable por, por varia gente, me imagino que es mucho más el apoyo, ¿no? Pues, es mucho, muy emotivo, digo, con los aplausos de la gente cuando vas pasando y que te dicen, Eri, vamos, que tú puedes, ahí está todo, vamos, vamos. Y, pues, tú le vas echando más y más, este, ganas, ¿verdad? Para poder romper tu marca, pues, en este caso, ¿verdad? Ok. Este, invitar a la gente a que se una Maratón Lala para las siguientes ediciones. Los invito, pues, a todos para que vayan a participar de aquí en adelante, pues, en los otros, que se llama Maratón Lala. Que no tengan miedo, este, que ya no pasa nada. Muchas gracias. Ándale. Te llamaba ahí. Leonardo de Nayarit. Platícanos tu impresión de Maratón Lala. Pues, es una experiencia única que podemos tener todos los que tenemos la oportunidad de poder participar en este tipo de eventos. Y más como somos trabajadores, pues, son motivaciones extras a nuestro trabajo que nos impulsan a ser, aparte, pues, mejores trabajadores y mejores personas también, ¿no? Desconocía que convocaban a los trabajadores de Lala de todo el país. Es tu caso, ¿no? No, o sea, de hecho, siempre ha existido la carrera en esa categoría que son trabajadores. Pero, pues, a veces no nos animamos. Pero ahora que ya empezamos, ya es mi segundo maratón y sí superé las expectativas en mi caso, ¿ah? ¿Tu nombre? César Humberto López Rodríguez. ¿Tú de dónde nos visitas? De Autlán, de Navarro, Jalisco. Ok, este, ¿tu experiencia es la primera ocasión? Es mi primer maratón, sí. ¿Cómo te decidiste a correr el maratón Lala en la UL? De hecho, ya anteriormente había querido venir, pero por una o por otra cosa, este, no se me daba la oportunidad. Y ahora sí, conté con el apoyo de la empresa y hice el viaje hasta acá. ¿Quién fue el que se colocó tú? Tercer lugar. Tercer lugar, ¿qué tiempo hiciste? Dos cincuenta y siete quince. Dos cincuenta y siete quince, ¿no? ¿Puedes comentar un poquito de tus compañeros que estuvieron en segundo y primer? No, pues, es que ellos salieron en el bloque, ¿cómo se puede decir? Después de los elite. Y, este, yo salí un poco más atrás, salí junto con todos mis compañeros. Y poco a poco me fui remontando, fui agarrando mi ritmo y fui remontando posiciones. Pues, por ahí, ¿no? Un orgullo trabajar por una empresa. Sí, mucho orgullo y, este, pues, es bonito porque existen este tipo de apoyos para todos los compañeros. Y, este, ojalá y en un futuro se sigan dando más eventos así, ¿no? Para que la convivencia y, pues, buenos hábitos, pues, para todos. ¿A quién le dedicas hasta el tercer lugar? Pues, a mi esposa, que siempre me apoyó, este, a mi mamá. Este, ya, ya te habías colocado en algún otro maratón, en alguna posición, así... No, medio un maratón es en segundo lugar. Allá de donde yo soy quedé en segundo lugar con una hora 23.10. ¿Tu nombre? Miguel Ángel Ramírez. Este, ¿quién es un ángel y Lupita? Son mis hijos. Dedicados a ellos. Sí, para ellos, exactamente. Oye, ¿qué te pareció el trayecto? Pues, un poco, sí, este, cansado, ¿no? Este, muchas sorpresas en el camino. Eh, a veces uno, como viene de otro clima, este, y llega aquí, este, y ve otro ambiente diferente, lo que es la atmósfera. Ok. ¿De dónde nos visitas? De Cruz Grande, Guerrero, a dos horas de Acapulco. Este, y pues, regresas con esta nueva experiencia. ¿Me interesa a la gente de tu tierra a que se da la vuelta a la laguna? Pues, me gusta, pues yo sí. Siempre le hago la invitación, ya son cuatro veces que vengo con esta. Hoy, esta vez, venía a defender el tercer lugar. Desafortunadamente, mi tiempo no me dio para mantenerme. Entonces, pues, bueno, lo que me llevo fue que superé mis marcas, como lo que dice el maratón. Ok. Muchas felicidades. Gracias. ¿Tu nombre? Mario Andrade, de Cedis Iguala. Platícanos tu experiencia en maratón, Lala. Eh, pues, es una experiencia muy bonita, que, este, este, pues, que hacemos algo adicional al trabajo, ¿no? Porque siempre estamos presionados que el trabajo, y el trabajo, números, números. Y esta vez, este, fue muy padre pasear, y, este, hacer ejercicio, y, este, la familia se integra con uno a, este, a los ejercicios. Y, por, también no veo mucho tanta violencia, porque está muy, muy fea ahorita la ciudad de Iguala, y, este, y aquí, este, vine a distraerme a hacer deporte. Ok, este, por ahí, como colaborador de, de Lala, este, ¿qué, qué implica para ustedes el, el mezclar el deporte y trabajo? Es un poco pesado por los horarios que manejamos en el trabajo, pero, cuando, si uno quiere, este, y se lo propone, claro que lo puede conseguir. Este, este, fue un propósito que, que tuve, y, este, lo cumplí, no con buen lugar, pero, pero me ayudó en mucho, este, físicamente, y salud, saludable, y me ayudó en la salud. ¿A quién le dedicas? A mi esposa y a mi hijo. Muchas felicidades. ¿Su nombre? Oscar González. ¿De qué parte? Soy de Guadalajara. De Guadalajara. ¿Primera experiencia del maratón Lala-Lalule? No, con este sería mi tercer maratón que corro. Este, el recorrido, ¿qué le parece? Pues, eh, estuvo bien, este, de algún modo, pues, el ambiente te hace sentir un poco más animado y lo terminas, la gente que te echó porras ahí en el camino, eso es lo que ayuda también, pero me pareció bueno. ¿En qué lugar de colaborar el asunto? Pues, yo pienso que, no tengo todavía el dato, pero creo que por ahí en el 10, más o menos. O sea, regresar, ¿no?, a compartir la experiencia allá en Guadalajara. Sí, eso es lo importante, ¿no?, porque esperan noticias de uno también y es grato, pues, decirles que se logró el propósito. ¿A quién le dedicas su maratón? A mi hija, Tanis, y a mi esposa. Muchas felicidades. ¿Su nombre? Adrián Álvarez Esquivel. ¿Dónde nos visitas? De Aguascalientes, Aguascalientes. ¿Qué representa para ti el ser trabajador del ALA y correr, precisamente, el maratón? No, pues, representa mucho en mi persona, en mi físico y a nivel familiares, por agradecerles y por el apoyo que tenemos de la empresa. Ahora sí que saludos a los representantes de toda la empresa que pudieron hacer posible que viniéramos por segunda vez otra vez. ¿Cómo ha sido el mezclar el trabajo con una prueba tan desgastante? Pues, mira, casi, casi el trabajo es igual de desgastante allá en tu pobre casa, pero, pues, aquí más que nada es divertido y allá es necesario. O sea, pero, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No mezclamos tanto eso. El trabajo, el trabajo es seriedad y esto más que deporte es una... algo que te motiva a ser alguien más diferente en el aspecto de deporte. Pues, invitar, ¿no?, a la gente de otras ciudades a que se siga siendo presente en Maratón Lala y, pues, platicarles, ¿no?, lo que contiene todo el recorrido. Sí, no, más que nada a veces lo hago también para que la misma... en el CEDIS donde estoy, la misma gente que está ahí le dé gusto por venir, porque, pues, el apoyo es para todos, es incondicional y, pues, tienen que aprovechar ese, pues, ahora sí que ese préstamo de la empresa. Es un préstamo que nos dan y, pues, hay que aprovecharlo. ¿Cómo ves? ¿A quién le dedicas a su maratón? No, pues, primero que nada a Dios, gracias a Dios y a mi familia y a todos mis colaboradores. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, gracias.